Un abrazo que sabe a libertad. Juan Sebastián Chamorro es solo uno de los 222 presos políticos nicaragüenses que este jueves fueron, sin previo aviso, expatriados de su país y subidos a un avión con destino a Washington. Dejan atrás meses, algunos incluso años de reclusión y aislamiento. Ayer fue un día de inmensa felicidad, no solamente porque pude respirar aire fresco de libertad, sino que también y sobre todo porque pude ver a mi esposa querida Victoria y a mi hija Victoria también, que estaban acá en Estados Unidos. Yo muy agradecida con el gobierno de los Estados Unidos, con el pueblo de los Estados Unidos, pero tenemos derecho a ser libres en nuestro país. Tras su expulsión, el régimen orteguista les despojó de su nacionalidad y les prohibió de por vida que ocupen cargos públicos en el país. Pero realmente esta decisión de quitar arbitrariamente la nacionalidad atógica a uno de los prisioneros políticos que plantean que va a ser a perpetuidad, estamos convencidos que es temporal, porque lo que no habrá en Nicaragua es una dictadura perpetua. España les ha ofrecido la nacionalidad a todos los excarcelados y también a aquellos presos políticos que aún siguen entre las rejas de las cárceles nicaragüenses. Definitivamente lo vamos a considerar. Lo importante acá es agradecer al gobierno de España, al igual como hemos reconocido y agradecido a la administración Biden de habernos permitido acogernos acá en Estados Unidos con este viaje que fue inédito. En España o Estados Unidos, ahora libres, a estos opositores nicaragüenses en el exilio les toca ahora superar una nueva y difícil prueba, seguir luchando y rehacer su vida lejos de su tierra.